Los proyectos que queremos realizar en este periodo que nos toca a nosotros presidir a partir del día de hoy básicamente es el fomentar la unión del gremio que andamos un poco por ahí regados por la misma situación que se ha generado en los últimos años. Entonces, como primer reto es otra vez volver a consolidar al grupo que somos un grupo de aproximadamente 40 personas que integran la Asociación Nacional de la Publicidad que andamos unos por un lado y otros por otro, pero vamos a ponernos como primera etapa esa parte y posteriormente ya elaboraremos un plan de trabajo en forma conjunta y voy a darle seguimiento. Sí tenemos algunas por ahí novedades dentro de la misma asociación. Nace un nuevo capítulo hoy de la asociación que es el capítulo junior que inicia con tres hijos de miembros de la ANP. Entonces, vamos a reunirnos todo el grupo junior y el grupo de los viejitos para poder consolidar un programa interesante de trabajo por el bien de Juárez. ¿En qué situación está el gremio en estos momentos aquí en la ciudad? Pues como todos, ¿verdad? Como todos ahorita andamos unos muy entusiastas, muy, ¿cómo se le puede llamar?, con muchas esperanzas de que esto se mejore para que sigan generando fuentes de empleo, para fomentar otra vez el dinamismo de la ciudad y el crecimiento que ya nos hace mucha falta.